Para hoy tengo la historia de una canción que grabaron juntos Stevie Wonder y Paul McCartney. Una canción que llegó al primer lugar y que está llena de particularidades en la forma en que fue producido el video. Vamos a ver la historia de Ebony and Ivory, Stevie Wonder y Paul McCartney. McCartney había entrado al estudio a grabar el segundo disco de la banda Wings después de haberse separado de los Beatles. Cuando estaba en el estudio comenzó a pensar en una canción que dijera mucho de la unión de la gente. Una canción que lograra unir a todas las razas en una misma canción y pensó en las teclas del piano. Dijo, si solo toco las blancas sale una melodía, la puedo tocar. O si solo toco negras también. Pero si combino blancas y negras me va a salir una canción excepcional. Comenzó a trabajar en esa idea y de alguna forma grabó un demo en un cassette. Este cassette llegó a manos de un asistente de Stevie Wonder en Motown. Este asistente le hizo llegar a Stevie Wonder la canción. Y Stevie le pareció, dijo, me encanta la idea de que una canción pueda unir a todas las razas. No únicamente blancos y negros, sino gente de todo el mundo, de todas las etnias. Me encanta, así que me parece que es un buen proyecto para que entremos al estudio a grabarla. Esa es la historia de Ebony and Ivory. Veamos otros detalles de la relación de amistad que han tenido Paul McCartney y Stevie Wonder. Red Rod Speedway fue un disco que había grabado Paul y que había enviado un mensaje en Braille en la parte superior de la portada. Este letrero en Braille aparece en la parte de atrás del disco en la esquina superior izquierda. Paul había escrito, we love you, te amamos. Esto era un mensaje claro para Stevie Wonder. Stevie sentía que le debía algo a McCartney. Así que cuando se dio la oportunidad de grabar juntos esa canción, estuvo muy entusiasmado. Entraron al estudio, grabaron la canción y posteriormente cuando se editó el video, ninguno de los dos estuvo presente. Es decir, estaban en diferentes lugares. El video se realizó con tomas que habían hecho cuando estaban grabando el disco. La canción llegó al primer lugar el 15 de mayo de 1982 y permaneció ahí siete semanas. Una breve historia del resultado de una amistad de dos grandes estrellas de la música. Un ex Beatlet, Paul McCartney, y una estrella de Motown, Stevie Wonder. ¡Gracias!